...de Venezuela y de los Estados Unidos de Norteamérica, por favor comérselos, todos los presentes. ...de Venezuela y de los Estados Unidos de Norteamérica, por favor comérselos, todos los presentes. ...de Venezuela y de los Estados Unidos de Norteamérica. ...de Venezuela y de los Estados Unidos de Norteamérica. ...de Venezuela y de los Estados Unidos de Norteamérica. ... 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 Los equipos fueron muy buenos, no fue una ganación fácil y estoy muy orgullo de nuestro equipo por venir a la primera contra Venezuela. Nosotros tuvimos un buen tiempo en la República Dominicana. Nosotros nosotamos a ver algunas beacheses, mirar en la ciudad, y nos quedamos en un hotel muy bonito y la gente nos tomó muy bien. Gracias. Gracias. ¿Qué piensas sobre el torneo y beating Venezuela y cómo se sienten en el país? Sí. Jade Gortares, y yo creo que jugamos muy bien aquí esta semana y esta semana por todos los equipos. Es un gran juego cada vez. Y... ...es un buen tiempo. Estar en la República Dominicana fue muy divertido. Yo tuve un buen tiempo, me fui a ver las paredes, me fui a conocer las personas, todos estaban muy bien y todo. Así que fue divertido todo el tiempo. Gracias. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Kerlis Pérez, soy lanzadora derecha, soy pitcher. Gracias por la entrevista. Quedamos en la República Dominicana, un país muy bonito. Estamos muy contentos por la estadía que tenemos y, bueno, tenemos que trabajar fuerte para seguir adelante. Quedamos en segundo lugar, clasificamos a Toronto, que era lo necesario que queríamos, y seguir trabajando en equipo. Gracias. Bueno, buenas tardes, mi nombre es García Osmari, soy receptora. Bueno, para mí el juego fue muy importante, a pesar que obtuvimos la derrota, le aseguro que no vamos a preparar mucho para esto. Hicimos el trabajo, hicimos lo que en realidad vinimos a hacer, que fue clasificar, gracias a ello lo obtuvimos. Y bueno, como se lo digo a mis compañeras, a prepararnos mucho para esto. Y lo bueno es que tenemos unión de equipo, pues, y referente a la estadía de aquí, muy buena la ciudad de Dominicana, nos han tratado muy bien. Y bueno, para adelante, pues.